Música Sarasdokin es una intensa maratón de 54 horas continuas de innovación y emprendimiento Miremos y mostremos desde el punto de vista de diferenciación ¿Visto? ¿Por qué somos diferentes? ¿Qué tomamos de la competencia? ¿Y qué vemos como ventajas y desventajas que podemos anexar a nuestro modelo? ¿Y qué lo hicimos así? Música Entre el viernes y hoy, digamos que llegué con unas expectativas y en realidad fueron superadas bastantemente con nosotros Pues han sido unos tres días realmente donde se refleja la motivación de los emprendedores Son trabajos muy duros, se ha trabajado promedio todos los días hasta las 3, 4 de la mañana Pero la energía siguió y en el último día, este segundo Startup Weekend pues es claramente un mensaje de parque soft, de compromiso, de disponibilidad, de trabajo duro, de entrega para y con los emprendedores Buscando encontrar no solo las mejores ideas sino siempre esa genética emprendedora que hay en nuestra región Hoy en el último día del Startup Weekend, después de casi 50 horas prácticamente, el balance es absolutamente genial La idea es que se cumplen los dos objetivos de Startup Weekend De los emprendedores de aquí, absoluto respeto por lo que está pasando Digamos que todas las actividades se desarrollan de una muy buena manera Eso quiere decir que los emprendedores entendieron para qué vinieron Entendieron que de alguna manera tenían que sacrificar ciertas cosas Pero lo más chévere y yo creo que la experiencia más bonita es inspirarse Es ver a todos estos jóvenes, a todas estas señoritas, a toda esta gente queriendo trabajar para sacar su región adelante Para que su sueño, su idea, su tema de emprendimiento lo puedan llevar a otra parte Y puedan desarrollarlo de una manera diferente Eso a nosotros realmente nos tiene muy emocionados Hemos identificado que estos escenarios son valiosos En tanto generan procesos de apropiación de temas como el emprendimiento o la tecnología Gracias por ver el video Gracias.